Yo no sé qué me pasa Que mi novia se casa Amor sin suerte No quiero verte Este amor me tortura Y tú tienes la culpa Amor sin suerte No quiero verte Yo no sé qué me pasa Que mi novia se casa Amor sin suerte No quiero verte Este amor me tortura Y tú tienes la culpa Amor sin suerte No quiero verte 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 ¡Gracias!